Bueno, aquí podemos ver, se están escalfando los tomates. Simplemente les hice un corte en cruz en la punta contraria a, como se llame, donde le sale la planta, al tomate, bueno, donde sale el tomate. Les hice una cruz para hacer más fácil la hora de quitarles la piel. Tienen aproximadamente unos 10, 15 segundos en el agua hirviendo. Y ahorita voy a proceder a sacarlos y quitarles la piel.